Y así suena desde la Comarca Lagunera Internacionales en vivo Oye, 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 oye Ya, 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 ya ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que el ciclino domina los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que el ciclino domina los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? ¿Qué vas a hacer con la hojita de jeres? Ya me piste de la toma muchacha ¿Qué vas a hacer con la hojita de jeres? Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, tú serás histería Hechicería, hechicería que te da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que te da la alegría Y así suena, desde la comarca lagunera Internacionales, sabroso ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que el ciclino domina los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que el ciclino domina los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya me piste de la toma muchacha Tiene hecha de con hojita de jeres Ya me piste de la toma muchacha Tiene hecha de con hojita de jeres Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Tú serás histería, hechicería, hechicería que te da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que te da la alegría Báinele, 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 báinele Internacionales de la comarca lagunera Sabroso Bumbia Discos Cristal José Producciones ¡Y la bulla!